de la República Dominicana. Continuamos otra vez el Luna TV canal cincuenta y tres. Somos comentando si vio de la República Dominicana. Dele ahí señor director, la odontóloga, sí, de eh del matóloga, la del matóloga que ya varias personas nos están llamando, el teléfono para confirmación de la del matóloga, es el ocho cero nueve cinco ocho cero ochenta y cinco treinta y cincuenta y cinco extensión ochenta y dos cero uno. Hay gente que nos estaban llamando, le estamos presentando el comercial para que cojan el teléfono ahí en el ocho cero nueve cinco ocho cero ochenta y cinco cincuenta y cinco extensión ochenta y dos cero uno. Ahí está la doctora Manuela Burgos. Ahora sí, señor director, hay una situación que se está dando con un regidor que discutió con un policía, el tono se alteraron, eh, hay lenguaje inapropiado, si usted tiene un niño, quítelo de la zona, eh, donde pueda escuchar lo que se va a decir ahora. Vámonos inmediatamente con esto, esta discusión entre policía y regidor, la gente no quiere respetar la policía. Vamos a ver esto. Son las cinco de la tarde, son las cinco, son las cinco de la tarde, las cinco. Ustedes no pueden coger a nadie ni buscar a nadie ni buscar a nadie. Ahora hasta las fotos de la tarde, porque es un regidor, es un regidor. Pero si no es un regidor, es un regidor, pero si no es una estreta, está la va a meter ahí, coño. Pero escuchame. Ahora es conmigo, eh, men, no, tú estás loco, está el latanazo, coño. Irrespetuoso. Mierda, ¿qué pasó? Después las cinco de la tarde, esto que le quedamos ahora, eso no es fuerte respeto. Escúchame. ¿Qué pasa? y pero yo no sé nada yo voy a saludar una persona como el otro día y se me dice a mi hermano yo voy ya pero no con esa maldita autoridad es que no es esto que le queda a las 5 de la tarde la ley la ley está por encima de la ley la ley está por encima de la ley porque como este señor me dice a mi cuando yo vengo aquí y yo voy a saludar a un atleta de conocimiento y yo voy con usted me voy a ir y me está producido se lo falta si usted lo tiene si usted lo tiene para mí se lo falta pero barón, ¿qué pasó? ¿qué pasó? es que usted no está por encima de la ley en medio de que se le alteró el joven tiene toda la razón usted no puede apresar a nadie antes del toque de queda, él fue a reclamarle esto a la policía, se dio este tremendo rebú, dice todavía dice el jefe de la policía que aquí lo que es una campaña en contra de él y en contra de dañar la policía nacional porque es la primera vez que la policía nacional ha obtenido tantos beneficios de aumentos de sueldo que se le han hecho aparte de los aumentos de sueldo que tienen un seguro premium dice el jefe de la policía ahora los policías están viviendo con más dignidad aunque los cuarteles no se ha mejorado nada pero hay que ver que hay una parte de la policía que no quiere entender que hay horarios en que no pueden hacer los apresamientos, los horarios se hacen en medio del toque de queda recuerden que hay libertad de tránsito también y hablando del toque de